Hoy en The Formas seguimos hablando de formas. Estamos en Madrid asistiendo al estreno de una serie de pintura interviniendo en todas las esferas. Se llama Ashes to Ashes. Soy un agente infiltrado en una operación de alto riesgo. Ha consistido en un supuesto hermano gemelo, Nicholas Nixon, un carácter avasallador. Mi diagnóstico en ambos casos, diseño gráfico, rostro, jeta, viso. Ningún espacio tiene sentido sin alguien que lo pueda ocupar. Muchas gracias y hasta el programa que viene. ...industrial de Estados Unidos. Y aquí se encuentra la cuna del diseño y la arquitectura americanos. Lo que todavía no llega a entender es por qué lo llaman The Windy City o la ciudad del viento. Nos hemos metido en las cajas que ha traído el grupo Gucci para presentar una de las colecciones de relojes más exclusivas del mundo. ...es por qué lo llaman The Windy City o la ciudad del teatro de la zarzuela. ...y Nacho Duvato presenta su última pieza, White Darkness. A estas ferias es donde se han citado todos los profesionales de la moda, es decir, lo más fashion de lo fashion. ¿Y qué es lo que lleva en esta temporada? ...gafas de espejo transparentes para llevar de día a descubrimiento. El conformismo de CUNY le llevó al extremo de prescindir del fácil recurso de la percepción visual y desarrollar la técnica de pintar con los ojos cerrados. ...vemos aquí dos mujeres.